Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús Quien murió Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que el perdió Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que el perdió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús En Jesús Que el perdió Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús ¡Suscríbete al canal!